Como ejemplo a estas denuncias, se agrava la situación en el Hospital Rosario Pomarejo de Valledupar, donde sus médicos y enfermeras permanecen en cese de actividades y huelga de hambre, exigiendo el pago de sueldos. Las autoridades de la salud aseguran que la deuda del centro asistencial con este personal es millonaria. Martín Mendoza, ¿qué está pasando? Buenas tardes, así es. Aquí los trabajadores en el Hospital Rosario Pomarejo de López ya completan 36 días de cese de actividades y 7 días de huelga de hambre. Como se puede apreciar, ellos permanecen aquí a la entrada del área administrativa del centro asistencial, donde han manifestado que no se moverán hasta que no tengan una solución concreta. Aquí han tenido que dormir varias noches, han realizado noches de vigilia, clamando a las autoridades locales y a nivel nacional para que atiendan sus peticiones en cuanto al pago de sus salarios atrasados principalmente. También tienen otras reclamaciones, las cuales hoy precisamente la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar anunció que hará los primeros giros para que se empiece a sustanar esta situación. Al personal asistencial del Hospital Rosario Pomarejo de López, de nada les ha valido hacer una protesta de 36 días y una semana de huelga de hambre. No hay soluciones inmediatas para saldar las deudas de hasta 11 meses de sueldos atrasados. Bastante compleja, la indiferencia de los entes de control nos tiene una profunda tristeza y depresión. Tienen la solución en las manos, no somos mirados, no somos observados, estamos completamente abandonados. La Secretaría de Salud del Cesar estableció que el déficit del hospital es de más de 45 mil millones de pesos, de los cuales hay 24 mil millones en cuentas sin radicar. De esos 24 mil millones de pesos hay una gran parte que corresponde a población migrante, que son venezolanos, que se encontraron en los servicios de hospitalización. Esa población es una población que hoy el gobierno nacional tiene un espacio en blanco donde no ha dirigido a través de quién se van a cancelar esos recursos. Hoy la Secretaría de Salud anuncia un giro de 3 mil millones de pesos y espera concretar otro giro de 19 mil millones con el Ministerio de Salud y Protección Social. Exactamente, 19 mil suenan, pero 3 mil millones no alcanza para empezar ni siquiera a pagar un mes en la institución. Con esos recursos se cancelaría la mayoría de los pasivos prestacionales que hoy se tienen y creo que eso sería un avance enorme para poder detener o finalizar esas actividades. En el hospital Rosario Pumarejo solo se presta atención de urgencias vitales. Ante esta situación, la gerente del hospital manifiesta que apenas asumió el cargo en abril y por lo tanto estas deudas vienen desde vigencias anteriores. Sin embargo, adelanta las gestiones para que se pueda pagar el salario de estos trabajadores de la salud que a pesar de la no remuneración siguen haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol.